Vamos a ver, x partido 2 menos 1 igual a x partido 6 menos 1 partido 3. Lo primero que tienes que hacer, el paso cero, es poner 1 donde no hay denominador. Que lo tengo que escribir otra vez, yo lo escribo otra vez, las veces que haga falta. Esto es lo mismo siempre. Luego, paso 1, hacer mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, ahora, paso 2, a ver como te lo explico. Yo es que lo hago de una manera, para que la gente no se equivoque. Yo hago esto, multiplicar cada término. Por el MCM. Si yo escribo lo mismo. Ahora lo vas a ver y lo puedo hacer mentalmente, pero yo lo escribo. Lo multiplico todo por 6. Y ahora yo digo, paso 3, dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador. ¿Qué método no falla? Este método es matemático. 6 entre 2, 3. 3 por x, 3x. Menos. 6 entre 1, 6. 6 entre 1, 6. Por 1, 6. 6 entre 6, 1. Por x, x. Y 6 entre 3, 2. Por 1, 2. ¿Qué cosa? Entonces, esto lo hace la gente mentalmente. Hace 6 entre 2, 3 por x, 3x. 6 entre 1, 6 por 1, 6. 6 entre 6, 1 por x, y x. 6 entre 3, 2 por 1, 2. Lo hacen mentalmente. Y ya está. Paso 4. Ya sabemos hacerlo. Porque ya lo hemos hecho con paréntesis esas cosas. Aquí la x pasa restando. Y el 6 sumando. O sea, aquí queda. 2x igual a 4. Y aquí sería 4 entre 2, 2. ¿Vale?